Hola a todos, os mando un saludo desde España, desde la ciudad de Valencia y os quiero invitar a que participéis en el 14º Congreso de la Federación Ibero-Latino-Americana de Quemaduras que este año se está organizando desde Colombia, de la ciudad de Bogotá. Los congresos de la FEDAC son un punto de reunión importante, interdisciplinar de todos los profesionales que nos dedicamos al tratamiento de los pacientes con quemaduras. Es la primera vez que se va a hacer el Congreso virtual debido a la situación que estamos viviendo. Esperemos que sea la última y que pronto nos podamos reunir todos para compartir nuestras experiencias. De momento tendremos que hacer este año la modalidad virtual y nos vemos todos del 3 al 6 de noviembre en este Congreso. Un saludo y un beso muy grande.